El atleta queretano Uriel Hernández se trajo cuatro medallas. Luego de participar en la séptima edición de la Copa Dolores de Atletismo Máster, Uriel Hernández logró tres medallas de oro y una de plata. Los primeros lugares fueron en 100 y 200 metros y además en los relevos 4 por 100. Uriel Hernández se ganó la medalla de plata en salto de longitud quedando a 3 centímetros del primer lugar. Cabe destacar que Querétaro con 16 atletas obtuvo el subcampeonato de la Copa Dolores. Deportes RPQ.